Música Bueno Zurdo Hola buen día ¿Continuación es esto? Continuación, primero el mazo Primero el mazo, fue el día del trabajador para todo Fue el día para todo Miren, hay levas, no podemos ir a la plaza Así que la idea Vinimos a la escollera a ver si podemos sacar Algunas anchoas Y a practicar pesca al vuelo Pesca al vuelo Primero, pescarray no tenemos Así que lo que tenemos es una anchoa La agarramos pescando fondo Listo, ¿ves? Estamos cortando carnada Sacamos el filé de la anchoa Sacamos filécito de anchoa ¿Qué hacemos? Entro, lijamos ¿Ven que este lado tiene corte más oscuro? Bien Y vamos a aprovechar más la parte blanca para carnar Y ahí nomás, ¿ven como nos queda? Lo rebajamos Bien rebajadito Perfecto Esto ya se tiene un poquito de carne Se lo podemos sacar un poquito más Esto no es lo ideal Lo ideal es tener pejarray Pero bueno No pudimos agarrar uno Hay anchoa Hay anchoa Y van quedando los filés Esto vamos a simular Que son alevinos No le sacamos las camas No le sacamos Solo lo rebajamos A ver si le podes sacar las camas Si querés Pero bueno Ya tenemos la carnada preparada Bien Perfecto Listo Este equipo Que estamos usando hoy Es la Verganze Bien 11.6 La Estuario La Estuario 4 onzas máximo Y un reel Shimano Cardiff Shimano Cardiff Con multifilamento Multifilamento Power Pro 20 libros 20 libros Bueno El aparejo El que mostramos el otro día Ahora estamos con un plomo Bien 75 Pero siempre Hay que tener Otro tipo de plomo Para darle mayor profundidad O menor profundidad Bien Bien Y el encarné Simple Simulamos Un alevín Un cornalito O algo Para que el anchoa No se haga un ataque A ese es el encarné Anzuelo Número 2 De Mustang 225 225 Perfecto Perfecto La idea es la siguiente Hacer un lanche Y darle movimiento A la parijo Para que produzca Un ataque Queda ancho Queda anchoa Bien 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 ¿Cómo el movimiento surta? Bien Para que te tomes un ángulo Que la gente lo pueda apreciar bien Lo que profundice Lo que profundice Lo que profundice Y el ritmo que vos lleves Con esta pesca podes agarrar palometones Anchoas Escardones Alguna corvina Alguna corvina Alguna corvina también Vos venís muy pegado al fondo ¿No? Es una pesca muy divertida Esto es el ángulo que es cura En constante movimiento Y el ritmo que se encuentra Bueno, intenciones logradas. Bien, maestro. Gracias por ver el video.